Uniendose Uniéndose Se produjo un problema al unirse a la partida Unirse al juego Ah pero me dice que me conecto al toque Al toque Que habrá pasado Uniéndose Se produjo un problema Uniendose Se produjo un problema Intenta unirse a la partida En opciones de resque tienen solo amigos Con invitación Yo lo tengo solo amigos Multijugador Forzar región No forzar, excluir otras regiones Ah Ok Ahora va agarrar A ver Es que estaba excluyendo otras regiones Y si no me equivoco ustedes tienen cuenta gringo No 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 Pero a ver yo también tengo aquí A ver Está multijugador Yo tengo forzar región No forzar Excluir otras regiones La tengo marcada Ocluir otro idioma No lo tengo marcado De hecho lo voy a marcar también A ver A ver A ver manda la invitación No Tengo problemas No, porque no eres tú Porque él se atenta un poco para entrar Y a mí me salen ahí arriba como para entrar A ver La creo yo para ver Ok A ver campeón Cómo se Configuración de partida ¿Cierto? No Abajo cuadrado Invitar a Ah, invitar a Miguel Yo me estoy uniendo a la partida en mañana A ver Ahora le mandé invitación a todo Ahí llegó Oh bueno, ahí llegó Miguel Ahí llegaron todos Y que el tiro Jajaja 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 Ni siquiera me dijo uniéndose Aparecí aquí al tiro A lo mejor le estáis exigiendo mucho a la A la Play 4 Claro La tuya la aprobó Si, pues no Debe ser un tema con Con el wifi Con la difícil Si Si no De hecho te voy a preguntar ahora Esto es en modo campaña Acto 1 ¿Cierto? Si Y aquí sale Me imagino que la dificultad es La estrella caída Comienza Y Espérate Gesta Ya Y aquí está Ah, en difícil, experto, tormento Ah ya chucha ya No, en difícil me dijiste Si 0% de extra ¿Puedes ver la configuración de la partida tú? ¿Revisarla? Acto 1, difícil, la estrella caída Ah, sale arriba Jajaja Ya Ahí estamos, po Estoy con tele No, cargar tiro Espérate Ese juego es del año en la corneta, po Si este juego lo terminamos en Play 3 Lo que no es igual cargarte Porque jugamos en Play 3, po Yo espero que salga con la cinemática, si Buena Si, pues debería salir con la cinemática, po Si, pues ¿Por qué no la iba a salir en mi game? No lo sé ¿Por qué está ahí streameando? Oh, y de ahorita está ahí en latino Si ¿No le gusta el latino? No O sea, prefiero el latino que el español coñazo Si, eso es indudable ¿Cachai? Pero... Pero... Pero no Ah, y cada uno lo sale en la intro de cada mono Que bueno Si, po Ah, esta es la intro de cada mono Si, po Uno tiene una intro común Ahhhh De hecho, todas las cinemáticas para... La... Como de este estilo van a ser narradas por el personaje Por el personaje del... Del... Del que estamos jugando Ahhhh Si Porque este habla como... Yuuuuhu ¿A este con quien habla? Este no es... Me suena como que me... Que habla como... Marcos Phoenix El juicio está claro No, va a ser el jugador 4 No ¿Por qué escucho disparos? Porque mi hacha ha tirado... Mi hacha ha tirado un poder Ah, es que estáis pegando Se saltó el video No, a mi ya se me termina ¿Hora, cinemático? Ah, tu... Tu cinemático Recién acaba de terminar Si Recién Uy, que se ve... Que se ve una chedela, wey Ah Se ve como super... ¿Estamos? Ya... Espérate, pues hay que... Es que... Ah, y aquí hay que mantener el botón La X Por ahora el X no es, pum Ya vamos No me dejen atrás, hermano Oh, espérate Ay Había un botón... Había una forma de dejar el mapa al medio, ¿no? No Para abajo ¿No? Como el medio define Como medio transparente al medio Para abajo, ¿no? El mapa como medio transparente al medio Pero no te puedes mover mientras lo tenéis puesto ¿Cómo? ¿Y cómo lo pusiste? Pa' abajo Pa' abajo Ah, verdad, teniste las rajas pa' abajo Hoy no pego ni una hueá en comparación a ustedes, por... ¿Pero cómo si no hemos...? ¿Quién es...? ¿Quién es...? ¿Cómo se llama? El avatar Yo soy el avatar Yo soy el avatar Uy, ¿ya subí nivel ya? Sí Ah, bueno, a ver por qué es vaga en este juego, cuneado Ahora tengo el R2 ¿Y hay que apretar un botón para recoger las cosas o...? No No No, que yo me acuerde O sea, hay algunas cosas que sí, otras que no El oro no Los ítems creo que sí Los cuerpos en llamas Ah, pero Miguel, pues si tú soy el... Yo soy el sustituto nomás, po' Tú soy el que tienes que... ¿En qué modo vamos a jugar? ¿Modo avanzamos, no? En... No, modo el que tú queráis Yo te sigo Puta, no, es que ya... No, juego en modo avanzar Es que yo soy... Pajero para jugar el diablo Yo les hablo... Les hablo a los monos y... Ah, ya Pero tú nos vayas explicando así la historia Ah, ok Porque ahí que hay un corazoncito Que ese hueón te gelea Ah, de verdad ¿Quiénes son? Ah, ahí arriba salen... Bueno, este hueón se gelea, este hueón te vende Este hueón es el... El herrero Ah, este tiene misiones Pues yo me acuerdo que si tenían asterisco Tienen misiones, ¿no? No, si tienen asterisco tienen diálogos nuevos Si tienen un... Un... ¿Cómo se llama? Un símbolo de exclamación Tienen mision Ah, ya Ah, pero yo... Si tienen un símbolo azul creo que... ¿Que what? Eh... Ah, si hablo yo con... Si alguien habla con los monos hablan todos ¿Por qué yo me teletransporte a otro lado? No sé dónde estáis En la capilla de no sé qué cosa Hablé con el hueón que está... Ah... Ah, que te fuiste de otro lado, weón Oye, ¿cómo me equipó el anillo? ¿Y cómo, weón? ¿Cómo me devuelvo? Chucha, no sé, no me acuerdo Ahí hay una guapa de devolverse, parece Tenés que meterse al estandarte, tú Ahí está Es que aparecí... Hablé con este, weón Sí, pues que ese guante llevaba al pvp Entrar a los camp... Eh... No leí Pero, ¿qué pasó? Por ejemplo, alguien habló con el Herrero? Yo hablé con el Herrero Ya Yo hablé con el Herrero Le puse el diálogo a Tristram ¿Y le sale a todos eso? No No Ah, ya No Pero... Cuenta un poco su historia A ver Ya, en este libro Van a poder... Cuando encuentren objetos Que dice como... Objeto no... No identificado No identificado Lo pueden... Ver acá Y acá es el arcón Que de hecho tienen un anillo Que les va a subir todas las fucking stats ¿Y hay que usarlo? Si queréis que te suban todas las fucking stats, sí Yo ya me subí, ya el ve lo puse Eso Eso Eh... Bueno, con el... Con el pad... Para el lado izquierdo del pad Ven... Ven su... Como su... Hueita Su... Estadística Para el izquierdo del pad El lado izquierdo del pad Ven las estadísticas Con el lado derecho del pad Se meten al tiro las habilidades Que ahora tenemos solo dos Ya, y no, después de eso ya empiezan las jugadas de Paragon Las características del grupo Y... Gestas que creo que son como los desafíos No estoy seguro Eso... Eh... Se supone que todos suben... Bueno, en el... Igual que en el anillo El anillo les va a mostrar que stats les sube Sí Eh... Ataque de defensa o regeneración creo que me... O vitalidad, ¿no? Eh... Según esto dice... Ataque... Vitalidad... Vida por golpe... Más 10 de probabilidad de congelar por golpe Requerimiento de nivel de reducido en 9 ¡Ah! O sea, podemos... ¡Ah! ¡Ojo! Requerimiento de nivel reducido en 9 O sea, si la... Si la... Si nos... Encontramos un equipo nivel... 10... Podemos usarlo Mmm... Básicamente sí Mientras tengamos equipado... El anillo El anillo Sí Listo, vamos ¿Y partimos con cualquier plata? Eh... Bueno, hay que entrar acá a la... A la... Al apoyar el becerro, no sé qué chucha Oye, ahora las cargas son... Pero, weón Intentable ¿Y quién tiene un bicho que hueleaba alrededor? El... 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 Acá estoy Ah, mira... Ese sí me salió... Ese diálogo sí me salió Migue Ah Ese diálogo sí me salió Sí, porque es de historia De hecho, ahí lo... Ahí lo adelantaron full Ah, no caché, perdón Para eso... Ya... ¿Y cómo activó ese perrito? Porque es el que recoge las monedas, ¿no? Acá está ¿No? Sí Ese es su pet No, 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 pero ese pet recoge las monedas Recoge las monedas Ah... Con el touch En el inventario En el inventario En la bolsita En el espejo Sí Mascota 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 Tienen... Tienen ese y tienen un avioncito Ah... Póñenme el avion... Ese es el avioncito de Starcraft Jajaja ¿Cómo ven las características? Yo no puedo verlo, güey ¿Qué características? Porque... En el pase de batalla hay más web, pero es muy web Y va a ser el pase de batalla este juego, Julio Muy complicado No, no, no Es que a mí me dice Gol en medio formado Este pequeño no está bien formado cuando llegó al mundo Pero te seguirá de todas formas No dice que recoge monedas Y yo tengo otra que dice Venganza del dominio ¿Quién invocó a la flota vigésimo aniversario Starcraft 2018? Que es una weá de Starcraft ¿Soy el único hombre? Sí Mi harem No me acuerdo que... No, pero es que después cuando estoy jugando De agachar que el mundo te recoge las monedas, por favor Ok Yo te sigo, Miguel Hay un libro Esto da experiencia Se supone que aquí nos dan más experiencia, ¿no? Sí Porque estamos jugando en difícil Sí Yo le he visto que jugáramos en experto, pero... ¿Y no lo podemos cambiar ahora? No estoy seguro A ver, trato Vea si puedo Cambiar dificultad Porque el juego no es tan difícil, weón De hecho, yo lo jugué en normal Listo Vean si ustedes pongan pausa y vean si están en experto Expertos, sí Bueno Vamos a ver, normal este juego es terrible para alta En normal es demasiado fácil Es fácil No te matan nada Pues juguemos en experto con el anillo puesto, weón Ahí Ah, uy, ¿por qué está abierta esta, weón? Compensamos La casa de Shine De un viejito De Shine ¿Cain? ¿No es Cain? Sí, es Cain Yabel Para vencer a los últimos señores ¿Qué pasa, papafan? ¿Qué pasa, papafan? ¿Pone el infierno de la wea pussy? No, pero es que no tenemos esa dificultad hoy, weón No la hemos desbloqueado Sí No, tenemos hasta experto y después maestro viene bloqueado Y después viene el agua de tormento y todo Tormento ¿Y después viene el infierno? Creo No, el último es el tormento 15 O sea, no, porque está experto y tormento Creo No, pues está experto, maestro y tormento, sí, tienes razón Papafan take, puro weando De tormento 1 hasta el 13, parece que Hasta el 15 No, 16 Oye, ¿dónde se fueron, cabrón? Ah, están aquí Puta la Andy Debería ir al lado con el weón de que me gelea ¿Para apriétale el 1, po? ¿Para qué se está generando la weón? No se lo... Ah, aquí están A ver... ¿Le has suelto algo a este mono, no? Una daga común Algo a ver, sí Algo a ver, sí Se comparte, ok Calmao que la va a activar ¿Se equipa solo? No Tú tienes que tener... Tú activaste una weón que se auto equipa entonces ¿La dura? Espérame, espérate, ¿cómo es? Jugabilidad, modo electr... Puta, habilitar asignación de cualquier habilidad en cualquier botón Mostrar barras de vida al jugador Los monstruos Ah, sí Mostrar nombres de los jugadores Cifras de curación No daño crítico Autoequipar objetos Debería ser Autoequipar objetos Sí, lo tengo equipado Lo tengo abierto Ver mensaje ¿Mini mapa inteligente en cooperativo? Sí, en cooperativo Sí, de hecho lo voy a activar Mostrar objetivos de la historia, de la misión Ni conozca rareza Mostrar objetivos de la historia, de la misión Rareza de objetivos ¿Y cómo es el minimapa inteligente? No sé, lo activé y si no me gusta lo saco Easy as that Pero es que no sé, me sale el mismo minimapa No sé, en algún momento a lo mejor cambió Sí Es que yo lo jugué caleta en play 3, sí Pero siempre lo jugaba Solo Después de que lo jugamos nosotros, lo jugué solo La guá escandalosa Alcance mortifero, me imagino que esa guá hace que yo alcance más Puede ser un ataque Es que no me lo cargó en ningún botón Tiene que ser la... Es que a lo mejor es un ataque primario ¿Cómo? ¿Dónde veo esto? ¿En habilidades? Eso en habilidades, sí Ah, aquí, ah, verdad Golpea a... Teletransporta hasta el objetivo y ataca a una serie de puñetazos Golpea a varios enemigos en hileras con cada ataque El tercer golpe consecutivo Prueba de hacer volar a un enemigo prog ¿Pero y no tienes el PJ maxeado para jugar puros dungeons? No ¿No empezamos de cero la wea? Sí, po Acabamos de empezar a jugar estos juegos todos juntos Sí, no, y los cabros no le hacen mucho el daño Si es para jugarlo, terminarlo y... Para la historia, y después para jugar el 2 y después para jugar el 4 Yo este lo jugué harto, pero en la Switch Ahí me lo compré la primera vez Y ahí hice temporada y todo O sea, hice el pase de batalla y todo Miguel, ¿te das cuenta de que el weón recoge los... Las moneditas, no? No, no estoy pendiente Pero si recoge las moneditas lo es, tío A ver, ¿dónde eras? Acá... En el saquito A mí me gusta... Este me pega más a mí por el agua, hay que salir Oh, espérame un poco ¿Qué pasó? Explosión, cadáver y gaso Ya estoy llegando al punto en el que mi mono se pone roto Es que en este juego todos los monos son rotos No como el Negromante A ver, ese mono culero es roto, cabrón Después saco un golem de un mono y acentuado a un golem O sea, como un gigante El Negromante está roto Está roto Está roto Si, por eso no es eso, o sea, salió después ese mono culero Ese es el que vine con el Reaper of Soul Espéranos por mí No puedo correr Tranquilo Ah, ¿tú soy el que tira las púas? No ¿Y ese es tu ataque básico? Es mi ataque básico Acá, acá cabrón Las púas son mi ataque básico, después tengo este que es una weá ósea Y ahora desbloqueo una weá que es explosión cadavérica Todos los monos que mueren, que dejan el cadáver Y yo ese cadáver lo puedo hacer explotar Por ejemplo, ese Y tú jugaste con el monje alguna vez, ¿cierto? El primer run lo pegué con el monje ¿Y qué tal es este? O sea, no lo voy a cambiar Es rico Es rico, es rico el monje, es entretenido, bueno Es rico, es rico el monje, es entretenido, bueno De hecho, después del nigromante, mi favorito del monje Estás calmado, ¿eh? Sí, yo también tengo que ver las weas del arno, bueno Basura, basura No entendí el mapa inteligente, güey No güey, si no fue muy inteligente Eh... ¿Por qué llegué? La mea paja Puta Puta A mí me gusta Nada que hacer Yo este weá en la play 3 Lo terminé Y le saqué Paragon a la concha a tu madre Después lo jugué de nuevo en el PC Y ahora no me molesta jugarlo o no, bueno No? No, esto es bueno, esto me ocurre Ya, es que aparte los estás jugando con tus amiguitos No es relevante ese weá, la verdad No, no es cool Oye, ya me falta uno y ya se me perdió uno Pensé a que se quedó dormido Y equipándolo, weá, pochito Ah, esperemos a hacer, por lo que pasa Estoy, estoy, estoy pena, po No, todavía no tengo ropita yo No hay un poco A mí me dio uno, tengo un escudo, un cuchillo, ¿no? Lo único que he encontrado, weá Yo estoy a los snooze snooze todavía Están todos los snooze snooze ¿Y este weá se quedó abajo? O sea, aparte de jugarse la historia dentro de ese No Es que aparte de la historia yo sé que es bueno, weá A mí me gustó la historia del juego Me confunden los weá Es que cuando juegues con harta gente no es un juego que aburra este weá No, o sea, ninguno Yo esta weá me la, yo Con mi hermana y con su pololo esta weá igual La terminamos como dos veces, weá Yo este, este juego yo lo terminé una vez Con los chiquillos Y después me puse a jugar otra weá Y la idea es terminar este y después jugar el dos, po ¿O no? No sé Depende del money, money, money Money, money, money Verdad O sea Por lo menos yo Chucha, ya alcancé ni el cinco ya, weá Qué weá O sea, yo creo que todo depende de la money, pero Uh, mago esquelético, wey Mago esquelético Versus Esa weá O sea, no me gusta Ya O sea, a mí Lo único que a mí me molestó de este juego Lo único Porque el juego en sí es bueno Es que Bueno, el dos es asco O sea, si están acostumbrados al tres El dos es paja máxima Sí Palabras de papa, fan No, el dos es más lento, ando Ay, me vuelvo más temible Eh, a lo que voy es Eh, lo único que no me gustó del juego Espérate que Seba se quedó atrás, po Avisa, seba, weán Espérame que voy a ver algo Si no, como sé que Voy a ver un arma Anda a acostarte, weán No, estoy poniendo armas nuevas Pa' que era esa cuestión La bolita naranja que sale al lado de la vida Ese es tu... Es tu... Como es... Padecen las habilidades Si Es tu maná Es tu maná Ah, ya vale, vale, vale Ahora caigo Vaya a acostar, señora Che, rompimos el aborto, wey A ver Pero se habrá equipado mejor Arco nuevo Arco nuevo O sea, sigue la lógica de si tiene... Si tiene... Flechitas pa' arriba Si, si Te ayuda Yo puedo acierta, wey Calmado, voy a cambiar una wey Ok No, acá No ¿Ese es el que... Es... Tú soy el que hace explotar la wey, ¿cierto? Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje.. como un mini dungeon es que estaba marcando el mapa ahora me acordé lo único que me molestaba es que esta guía tiene los dungeons son procedurales y esa guía como que me genera conflicto si pero casi nunca lo tenéis que repetir así que como que es un poco oye bueno es duro super duro si hay una puertecita por un dungeon abajo no estoy preparado están contra el tensión estaba matando monos me dejaron solo me dejaron dolidos una ah ya 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 son los monos duros no quitan nada pero son duros este es dorado no pero los caros chicos también también son duros son duros no 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 ¿Cómo así, no? Porque igual tenéis que apuntar con la flechita, ¿pum? ¿Para dónde vais mirando, pum? Uh-huh, sandalias Uy, me han salido un montón de armas, güey Me he cambiado como si vives el arma Sí, pero tenéis que fijarte en la flechita, ¿pues? ¿Si sale para arriba? No, si es la primera vez que juego esta, güey ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo, hermano? También es mi primera vez No sé, pues, güey Lento a cagar límites de inventario Si te matan, dropean toda la güeya juguidora Y lo desinstalé, cacha Ni siquiera que no lo jugó más, sino que lo desinstaló ¿Está lo antes de 30 días? ¿Estamos? Miguel ya se fue ya No, estoy aquí ¿Para acá no hay nada? O sea, yo vine y maté unos monos acá, no O sea, pero para abajo no No he ido Para acá me vine yo y aparecieron unos güeyanes El mapa no se comparte, ¿cierto? No, parece que no Porque para acá yo no tenía marcado el mapa aún No, el mapa no se comparte No me asusta el fútbol Miguel, ¿cuál es? Hay una güeya en el suelo ¿Anda, ande? ¿Para acá? Ah, sí Báculo sagrado Recogimos esto Y aquí no Espera, ah, y para allá todavía no podemos avanzar, ¿cierto? No No, si están, eh Al Tristan Tram Miguel es el encargado de hablar con la gente Sí, por Miguel Acá a este tipo le pueden vender ¡Eso! Si marcan todo Hay cosas que las pueden marcar como basura Después lo pueden apretar R3 y venden toda la basura Ah, pero eso hay que hacerlo antes Sí Inventario Ah, no hice verse basura Basura, 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 basura Todo lo que no se ocupa se vende Eh, sí Y hay cosas, no sé, pues si son azules Las después también las O sea, si no son comunes Yo lo que hacía Eso Si no Yo las vendía a las güeyas que eran Comunes O sea, blanca o sin color Y las otras las desguasaba con el herrero Para que me diera material Ah, bueno Cosa que en realidad Después dejé de hacer Porque nunca fabricaba armas Siempre encontraba Sí, pues al final igual te da Así que vendía a todas las güeyas El juego igual te da más Creo que las Las legendarias, las de color naranjo Esas sí, las de guasaba Cuando me digan no más, cabrón Espérame que estoy armándome Sí, vale Gracias por tu ayuda No, la apreté yo Puta, la callé, güey Es que aparecés con cualquier plata, güey Pues hace bien La ayudaré a encontrarlo Puta, yo que pedí a apretar la estamina, güey Que yo ya subí de nivel Sé, pues Terminamos la misión Perdón Tranquilo, Ray Tranquilo, Ray Si al final Miguel, si no entendemos algo Miguel lo explica Miguel se lo sabe No, aquí Ese güey nos dé la gracia Por haber completado la misión Básicamente Oye, pero ¿Por qué aparecimos con tanta plata? ¿Uno? 32 lucas No sé Yo ya me ¿No aparecí con tanta? Sí, yo tampoco tengo tanto Ah, no, miento Tengo 81 mil Olvidar Ah, porque ustedes tenían la partida Ah, porque lo he compartido con los otros personajes Ah, ya, yo no lo sabía Ahora me corté ¿Estamos? Espera, espera Estoy equipando, estoy equipando Pero no importa si el 2 es fogo Me gusta el total de harto de entretenido Sí, fue un poquito más lento No es tan rápido Sí, como esto Epa, tengo Runa Ah, pero es para las púas, culia Ah, pero estoy ocupando las púas, culia ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo eso? Bueno, no Es que después los ataques tienen runas Que te modifican el ataque Claro Ah, yo desbloqueo una runa, pero... Ah, ahí está la huevo Mira Estas eran las púas mías, turde No, no, no No, no, no ¿Ahí están? Ahí están, ya Ok ¿A dónde ahora? ¿A dónde estamos? A las viejas ruinas Sí, porque la mina ahora abrió la... La abrió la reja Por la beta Esta madre, pero no sé mucho de ella Murió cuando era muy pequeño Oh Este guán está muy roto ¿Miguel? Sí, pero... Acá había dos caminos, ¿no? Sí, pero el de arriba es cortito El de juego No, no, no El de arriba, el de arriba, no Fíjate en el mapa, pues, se va hasta abajo Sí, sí lo veo, pues, jugué esta caga como 8000 veces Entonces, pues... Se me pierde el mono Un subterráneo Vamos La gente decía que era una bruja Pero nunca les creí Más furia Lo hicimos cagar No, no, no Cofre Jabalina intuitiva de los ángeles Uh, esto me sirve Yo pensé que tengo el auto equipar El auto equipar te equipar las web mejores Siempre, ¿cierto? No, no lo sé Nunca lo activas Uh No Ah, daño sacro Te equipas las web cuando no tenís nada de equipo Ah, ya ¿Estamos? No, espérame Quiero hacer unas opciones de jugabilidad Quiero sacar algunas Ok Que me están mostrando los nombres de los jugadores Ahí sí Todavía no entiendo el mapa inteligente ¿Qué dice? Muestra el mapa solo cuando estás cerca de un objetivo Ah Dice El mapa Minimapa inteligente en comparativo Muestra el minimapa solo cuando estás cerca de un objetivo No, muestra el mapa siempre No, muestra el mapa siempre, culio Ah, eso es el mapa inteligente Sí No, lo desactivé ¿Qué hubo que se va a aceptar un pacto? ¿Una medralleta, güey? No, porque ese es mi poder 2, ¿no? ¿Caché? Yo lo hacía así, pues Lo tengo que mantenerme apretado, pues Sí, pues Todos los ataques se mantienen apretados, pues Le hay que estar bien, pues Ah, puta, zorro Dale, no Dale, no Y ahora te iba a demostrar el El poder El dejar apretado y tenía que estar al lado de la misma Déjame hablarme Es súper Fumadora ¿De nuevo? O sea, usted está en nivel 6, yo estoy 5 Está ahí en el nivel Yo estoy nivel 7, tú estás nivel 6 ¿Cuántamos todos nivel 7 menos tú? Eso Siempre me cagan, siempre, siempre Hay que vivir muy lejos, pues O sea, cortenlo Está se lo hace No, no, no No llega la experiencia para acá No, pues Mira, vivir lejos y más encima si te cruzan la Las gaviotas Las gaviotas Oh, emboscada Ahí subiste Pero está ahí a la Al lado Sí Bueno Ahora sí Puchoro Ahora sí aprendí a jugar No, si lo juego desde el Play 3 No, pero es que Se me iba la chucha la wea roja Por el tiro ¿Qué wea roja? Ahora el odio me aguanta El ataque Ah ¿Dónde se fue? Por el camino Ahora la metra casi me aguanta Puchoro ¿Y ese es tu X? No, el R2 Ah Y aquí no hay camino para abajo Entonces aquí ¿Qué estamos haciendo todavía, Miquel? Según la historia ¿Andamos buscando a la mamá de la weona? Sí, no, estamos buscando al tío Deckard ¿Al tío de ella? Al tío Deckard Sí, al tío de ella Porque quien sí no es el tío Pero... Él es el mentor Que estaba en la catedral Cuando cayó el meteorito Entonces desde que cayó el meteorito Empezaron a volver los muertos vivientes Entonces primero nos mandaron a... ¿Y el meteorito cuando cayó? ¿En este juego? ¿O en la intro? Sí, pues al principio Ah, ya Este es de... Porque como pensaba que era la continuación del 2 O sea Es la continuación del 2 Pero mucho, 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 mucho tiempo después De hecho en el 2 jugáis con este mono ¿O no? ¿Con quién? Con Deckard O sea, no jugáis con él pero sale Ah, ya Ya acá empezamos con los daños Los daños cae eso Aquí cayó el meteorito O sea, no dan cae eso Ah, este es el meteorito Claro Ah Pues esto Que te he puesto que el SAE lo dijo porque pasó por... Por aquí Todos los monos dijeron Aquí cayó la estrella Que sea, tú lo has jugado mil veces Sí, pues por eso no sabía que tiene que mantener el botón de la verdad Que siempre, toda la vida Que lo juego en computador Lo juego en computador Jajaja Tiene el mouse encima del agua Jajaja Apretado 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 Jajaja Jajaja ¿Ya sacaste el poder del gigante, Miguel, o no está bien? No, todavía no ¿Por qué voy brillando, güey? ¿En qué agarre? Me ha caído la puerta ¿Está cerrada? Ah, no está abierta ¿Por qué ando rápido? O sea, te viste solo No sé, yo sigo a Miguel, ¿no? Yo sigo a Miguel y si hay monos yo ataco Puta, podríamos haber cortado la caída De experiencia bonificado Corazón Ay, bueno, la clave a la espada El sable Nada por acá Te sableo ¿Por qué no tiene un botón para correr esta, güey, güey? O sea, igual nos vamos lento Pero podríamos ir más rápido ¿Pero por qué eres tan acelerado para jugar, güey? No, si no es que seas acelerado, ¿no? Es que... Es que... Está la huella ¿Qué? Necesita correr este, güey Necesita correr Ahí está, ahí corre Ahí corre Bonificación de velocidad Ocho objetos destruidos ¿Ya viste? Te escuchó el fuego Eso, eso Correla, correla, correla Correla que te van a matar Se me confunden los monos Hay que ir para arriba Eso Pero si tenía un color, güey Y aparte tu mono va al medio Oh, te irrasó, güey Tu mono siempre va al medio Esto es un evento Igual si... No, a lo mejor no leí cosas ¿Qué cosas, qué cosas? No, no ¿Qué? Dile, dile, dile No, güey, ¿por qué lo vas a estar ocupando cada rato, no? Ah, el R3 El R3 Ah, eso no lo sabía Mírenme, mírenme Pero por ahí llegamos, güey ¿O no? ¿O no, nadie? Sí No, viste Alguien mono, güey Por eso no me gustan los procedurales, güey ¿Por qué usan los mismos libros? ¿Los mismos... ¿Cómo se llama la web? Como las mismas piezas Del puzzle Nivel 8 Cortina de humo Eso, vean Si necesitan ¿Paremos para los ataques o...? Ya Ah, mira Esto... Habilidades Creo que tengo una habilidad nueva Mira, salto Oh, tengo... ¿Puedo curar a la gente? Excelente Alente del cielo Tú y tus aliados cercanos se curan Bueno ¿Por qué es eso o cegarlos? Que llegue a todos los enemigos por 30 segundos, ¿no? Bueno, es que en realidad... Después sirve O sea, no Porque después vamos a desbloquear las auras Espérame Espérame Ah, sí, sí me gusta ese ataque ¿Cuál ataque? Ah Cuando digan Estamos Yo estoy Toco en mascota Epa ¿Para dónde? Ah, donde el gordito Cuidado que se explota, ¿no? Sí De las mismas guay No Paz Está Unterschiedo Están expertos ¡Se No Creo que Espérame 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 ¿Por qué no son tan duros, güey? Son especiales. Tienen una barrita plateada adelante. Ay, como que lo manda a volar. Ay, que Astor está acá solo. Oh, me dieron algo. Maffi Honey. Hola tú, hola tú. ¿Cómo estás ahí, Maffi? ¿Pero por qué loser? ¿Pero por qué con el ataque, hermano? ¿Por qué así? ¿Es amigo tuyo? No, no sé. Todos son mis amigos. Aunque me diga el loser de atrás. ¿Tú sabías amigo, cómo se llama? ¿O amigo de Maffi Towner? Maffi Honey. ¿En qué se parece una manzana y un buen con depresión? Eh... Chucha, no sé si quiero que termine esa frase. Es que los dos están colgados de un árbol. Jajajajaja. Jajajajaja. Cancelado. ¡Oh! Jajajajaja. ¡Un go negro, weón! La zorra. ¿Qué hace? ¿Qué hace eso? Bueno, es un ítem culiao más difícil Que la puta de encontrar Que te sirve para hacer el El ítem que te lleva al mundo de las vacas De los unicornios Ah, aquí son unicornios Ese ítem culiao lo tenis que Farmear así, brígido Tenis que iniciar Muchas veces este nivel para poder encontrarlo Ah, pero nos faltó en la puerta Ah, no Ahí estamos todos Qué pajo Y yo vi un Y no dijo nada No le gustó el chiste que le conté No, parece que no A lo mejor se fue a colgar Para colgar los tenis Para descansar La astilla alumbrado Un loco Salga luego, pues mierda Ahora entendí la hueá que me estaban diciendo ¿Qué cosa? Una build de Tincropante que está rotísima ¿Y es la que te estáis haciendo? Es la que sin querer Ocupé ahora Ah, sin querer Ay, esa hueá La hueá Lo vi Es que ahora tengo Ahora en vez de que exploten las hueá Ocupo Consumo los cadáveres Para hacer lanzas El tema es que Como que casi no consume Nada de maná Entonces Mato un hueón con las lanzas Y tira un cadáver nuevo Y con ese hueón puedo tirar de nuevo lanzas Que matan a otro hueón Y así Un libro Uy, espérenme Espérenme Que me dieron una Eh, una Unas corneteras Dale Carrote de baja calidad A ver Tengo calzoncillo No, pero son malos Tengo objetos Ah, a un gol negro Y nada Bueno El hongo negro Fue hermoso Lo encontró Creo que no se Necesita más de uno Pero ya A partir con uno El juego Interesante ¿Puedo? No, estaba Investigando Ya Pero ya sabemos Ponde Así que estamos Estamos ready Al final igual Registramos todo Así que Sí, po Ni un libro 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 No No Corredor diplomático Pasadillo de león Desplomado Dicen Un evento está en curso Debes esperar a que Aquí está la pelea Aquí parece el viejito Ni un paso más Espero que esto resista Corre viejo culiao Viejo caguita Ahí está este buen Te voy a romper el orto Te va a hacer cagar el chiquitri Viejo culiao Te voy a quitar el vacu Te voy a quitar el vacu Y luego te lo voy a meter Por el hoyo Chua La ola Ahí Estaba un terrible rato Oh, y ahí aparece un El verdugo Carga más rápido Mierda Mira la wea ¿Qué pasó? Un total y absoluto Trámite Está bien, po Me salió un casco nuevo Ah, no Me salió un casco Un casco Un casco Drilo Oh, esa es nueva Esa es nueva La estrenaron con La apertura de Josevia Televisión ¿Qué contraste, Miguel? Que le estáis riendo De un como maldoso Sí, vale No, no Me salió una masa Pero no me gustó Oh Me salió un churrasquito Ayúdge, perdón Bien, cuando nos como Un churrasquito de nuevo Un nuevo Wendy Aú, que vengan gustando al Wendy, wey Óperos, la hamburguesa nomás, si, la empana no... Oler a la empana Hay que venir para acá? Si, y te va ahí Así terrible, rico, así De ahí quiero entregar esta misión, por si no... Ya le... Encontramos a el viejo Cayetaj este Auuuuuuuuu Vídeo WI-WI-WI-WI-WI-WI-DEO sin saltarse la hueá pues no me lo soltó que ahora bloquea el camino a la estrella creída que ahora bloquea el camino a la estrella creída o sea por qué no regla estuca por qué no regla estuca por qué no regla estuca que haga estandarte mira la ordinariez que ni huevo ¿dónde cuál es? eso el ordinario ese juego es crossplay no sé ¿cuál juego? ese ¿este? diablo no, no es crossplay no es crossplay no, no es crossplay no espérame que tengo que marcar la hués como ah verdad que se le pueden vender la hués de Julio bueno Ato, ¿se les pueden vender hués o no? no estoy seguro hay tanto que quiero ocultarte te lo vendo te lo vendo ah, 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 ah ¿A qué se dedica el Monfri-Frané? No me espanten, no me espanten. Denle un tiempo que nos conozca y entienda que somos una mierda de personas, pero... Pero que el primer el tiempo, el primer contacto no sea tan... Tan violento, güey. Me da con usar el R3, o sea, el análogo derecho para mover la cámara. Sí, ¿cómo llegaste? Entonces, yo sé que la respuesta probablemente sea, no, estaba buscando cosas de diablo y llegué acá, pero... Para sacarnos de nuevo por último. Claro, pero, claro. Que generalmente esa es la respuesta que obtenemos. Sí, pero si estoy buscando algo de diablo, bueno, no sé, en realidad, pero... Busca ahí un canal que tenga más güeyones viendo. Compórtase. Sí, papi, perdóname, es que esto... Me cuesta controlar a estos cabros, güey. He tratado, he tratado, he tratado, es una lucha que pierdo cada día. Es una lucha que pierdo cada día. ¿Qué dijo? Conmigo, oye, ah, todo esto, la amiga, o el amigo más fijo, porque no me ha hecho eso, ponen esos tipos de nombres. Se ponen nombre ambiguo, güey, ¿no? Ambidiestro. Enfojar objetivo, güey, ¿qué se le ve? Ah, no sé qué se le ve. ¿Estamos? Es que mi hermano se metió al stream y pues escribió lo de hola tú. Ya. ¿Y quién es tu hermano? ¿Y por qué siempre le echas la culpa al hermano? Yo cuando escuchaba a Supernova le decía a mis amigos que era mi hermana la que agafaba un segundo. ¿Quién es tu hermano? ¿Y por qué tu cuenta no se ha hecho seguidor del canal aún? Oh. Hacele click al corazoncito, pu. Al follow. Donente. Claro, un follow, por favor. Chucha. Chucha, ya, corto el diálogo. Ganaste un trofeo. Oh, mira, están apareciendo guardas del suelo sin que yo haga nada. Ya empezamos. Les voy a hacer pico la consola. A mí no. 6% con esa magia. 5% de Italia. ¿Y esos güeyes atacan? Sí, pues güeyes. No, me equivoqué. Y aprendí alguno. Uh, sí aprendí alguno. ¿Qué dice eso? Pasura. Dice, arremetes rápidamente. No, pero yo... Yo ya me acuerdo que me alegaron por esos... De esos bichos, así que... Puta, no los puedo cambiar. Me van a tener que esperar un poco hasta poder sacar otra güeya. Porque no, todavía no lo... ¿Pero por qué se ayudan, pu? Sí sé, pero la otra vez me decían... Ah, pero güeyón saca tus güeyas que no nos dejan matar monos. ¿Losotras? Güeyón, sí. Es la última partida. Güeyón, son... Los esqueletos culeados son demasiado paperos, güey. Vamos a andar dando vueltas al lado de Miguel con estos monos juleos. Pero... Ah, te preguntaba un mafi que quién era tu hermano. El rey esqueleto... Fue nuestro que perdió ambos hijos... Ay, le apreté de 5 kilos. Mi internet es malo. Tu internet es malo y nosotros te vemos la güeya en calidad alta. Yo la tengo... Yo la tengo en 720. Yo también. Zardo. Lamentamos eso, pero... Como los chiquillos aquí son nuevos... O 480. Estos nuevos en... En esta güeya del... ¿Cómo se llama esto? Del Twitch y nos pueden bajar en la calidad de los videos. Aún. Aún. Así que si nos puede ayudar con el like para que ya... Sí, un... 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 Un like por el amor de Dios. Un like por el amor de Dios. Ayúdenos a surgir. Increíble, güeyón. Yo veo el... Veo la tele y después veo el live. Y la güeya se ve distinta, güey. A mí me pasa eso con todos los juegos. Yo veo los cinemáticos en el computador. En el... En el live del Miguel, mejor. Ah, aquí está la Mireia. Hola, tía Mireia. Estaría a ser más amable. Cacha, papa fan ahí. Dando... Haciendo bien. Recién... Recién haciendo la pega de moderador. Saludando. Bienvenido a... O bienvenido o bienvenida. Bien, papa, ¿saben? ¿Te acordaste que esa era la... La función? Hoy se fueron pa' allá. ¿Ya se fueron? ¿Ya lo, cabrón? No, le faltaba algo. Yo no he activado la misión todavía. Ay, es que como se fueron pa' allá Me salía como la flechita. Esqueleto osculeado. No, es que aquí está la misión pa' actual. Aquí viene. Esta señora es la que... Cacha, perfecto. Maffi, Hany, te sigue. Bienvenida, Maffi. Bienvenida, Maffi. Gracias. Confirmó que es mujer, cabrón. Así que, porfa... Respeto. Gobiérnense. ¿De qué edad? Solo por... No, ya, ya. Pero ya partimos cagándola por la chucha. Pero si es para saber si tenemos que controlar nuestro vocabulario, ¿no? ¿Hasta qué punto controlar el vocabulario? Sí, puede ser, ¿eh? Sí, sí, es pa' eso nomás. Cuidado con el humano, Maffi. Cuidado con el humano. Porque, ojo, dije... ¿De qué edad? No, dije... ¿Cuántos años tienes? No, ya, pero no... No, dije... ¿De qué edad? Pero por la hora que... Debería, si es menor, debería estar allá. No, no puede estar de vacaciones, juguen. O está en otro país y el horario es distinto. Claro. Son las 3 de la tarde. Claro. Puede ser de México y estamos en la misma zona, ¿no? No, debe ser España. Con Cuea. Puede ser de España. A ver si hay que son las 7 de la mañana, tío. Ahí usted va a saber, ¿no? Bueno, nosotros somos de Chile, si es que le interesa... Si es que no se notó. Claro. Ya, abre la web. Eso. Permiso. ¡Ataquen mis minions! Soy demasiado poderoso. No me quejo, no me quejo. Yo tampoco. Alcanzo a pegar, alcanzo a pegar. Pero si los matáis tú con tu mono o los matamos nosotros, ganamos la misma experiencia, ¿no? Sí, supongo. ¡Ay! Ah, hasta se va a transformar. ¡Uy! ¡Oh, güey feo! ¡Ataquen mis! ¡No le baja la vida, pego! Listo. La hueva broken. ¿Qué pasa, Mafi? ¿Puedes confiar en nosotros? Sí. O sea, por lo menos en mí. No puedo, en realidad no puedo dar feo con ninguno. Esto es 3, güey. Oh, Eto, nos portamos bien. Dice que está muy chiquita. Ok. Ya. Ya. Listo. Qué bueno. No sé cómo reaccionar ante esa declaración. ¿Qué es lo que es chiquita, po? Esperemos que te guste nuestro contenido. Sí. Yo quiero hacer un disclaimer que yo sé que no se puede poner en Twitch, pero esto no es contenido para menores de edad. Ah, porque nosotros hablamos mucha obscenidad. Entonces, no sé cómo reaccionar ante esa declaración. Ah, pero ¿se acuerda de que hace poco se conectó un loquito que tenía...? Sí, pues igual fue como chucha. Sí, le dijimos. Igual le bajamos un poco el... Sí, pero es que tú subiste cuadrado. Pues dijo, no, tengo 12 y le empezó a estar a hablar de trapitos, po. Pero... Pero si el hombre lo tenía que conocerla, güey. Pero tiene 12. Pero ya, pues yo en esa... Y en esa... En esa... No te preocupes. No tengo tiempo. Oye, ya. No tengo tiempo. ¿Y la peque, hombre? Eh, pues... ¿Cómo se llama esto? Esa huella marca el reloj, pues... Un Philips. Ah, mira tú. Un D. Qué descarte culiado más brígido. ¿Qué te voy a decir? Eh... Por último, ¿de qué parte del mundo eres? Dino, ¿cómo...? Claro, cuéntanos un poco de ti. Lo echando que somos poquitos, cuéntanos qué es de ti. Cuáles son tus gustos, no sé. Cuéntanos de tu vida, de dónde eres. ¿Qué te gusta ver el Twitch? ¿Qué juegas? Si es que juegas. Claro, ¿cómo llegó tu hermano al canal? ¿Para haber dejado Lola y que tú siguieras viendo? Una hueá papera, hueá. Es demasiado rocker este, hueá. Lo amo. Lo amo demasiado al negro amante. Debería con ese tatuaje, hueá. ¿Al negro amante? Me voy a hacer el símbolo de la... El negro amante. De lo... ¿Cómo se llama? ¿Y esos monos siempre están ahí? ¿Qué monos? ¿Los esqueletitos? Sí. A menos que cambie el poder jugar. Ah, ya. ¿No? ¿A mí no me ha molestado? Parece una diarrea de colores, pero... Es que entre eso y las estacas que tiro... ¿Y las estacas que tiro a Sebastián? Soy de México, no sabe cómo llegó el hermano. Ok, pero se agradece que te hayas quedado aún así... Espérate, que falta mapita por aquí. ¿O no? Sí, estaba sacando el costorno. Sí, vamos. Tengo la mala costumbre de los puzles, hueón. Uh-huh. Ah, estos son de colorcito. Son de colorcito, ojo. Ojo ahí. Claro. ¡Metralleta de huesos para todos! Ojo ahí. ¡Ah, me mando a encontrar parte! Ojo, tu más no se entiende nada, hueón. Yo no entiendo qué hace mi poder del... ...que se lanza como en el Bestie. No hay mucho que entender, solo hay que disparar. Hay que apretar el botón no más, cierto? Nada más. Hasta que se acabe el poder. Oh, me mandaron a comprar Pong. Nueva runa. No, runa comete. Oh, extracción sanguínea. Esa es la que me gusta a mí. Ah, este es dorado. Es dorado. ¿Y por qué no están los esqueletos atacando? Ahí sí está. No los veía porque se habían mezclado en el fondo. Recogiendo. ¿Se quedó dormido que está parado? No, no, no. Espérenme que sacamos muchos niveles. Sí, sacamos hasta, wey. Misterios de internet. Ustedes comportense normales, estoy acostumbrada a todo esto. O sea, mira, yo me imagino que sí. O sea, yo me imagino que sí. Si tenís tweets y como que ocupáis la cuenta y probablemente sí, estés acostumbrada a cierto nivel. No sé si a nuestro nivel. Nada más que después papa fan me reta, wey. No, yo no voy a decir nada porque es menor de edad y eso. Eso se respeta. ¿Pero qué tan menor de edad? No, ya, yo sé que puede sonar feo lo que voy a decir, pero influye, realmente influye. Porque si es menor de edad pero tiene 17, es como ya, ok, está ahí al borde. O sea, está ahí al borde. Está ahí una cara. Está ahí. No, 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 espera, no, 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 no. No meter givers en la wea. Está al borde de ser una persona adulta. Como en la cultura occidental se le considera como una persona adulta. Está ahí, ¿cómo se llama? Está ahí aguas o pelo. No, 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 no lo cambien. Está ahí aguas o pelo. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Que hablar con una persona de 12 años. Que sí, ahí le podemos de forma pseudo fidedigna decir que ahí hay tema de criterio que sí, que es más delicado. Pero dale amor al perfil de ella también. Ah, pero cuando haga streams. No, no, hace streams. Ahí quedaste vos papa fan, no me di órdenes, tú soy moderador. ¿Ya? Cuando haga streams, esa no. Ahí vamos a ir a verla. Ahí vamos a ir a verla. Sí, eso no... Ya, ya, vamos a ir a verla. Pausa para ver habilidades. ¿Pero a dónde? ¿Vos sos el único que no está con nosotros? Sí, pues bueno, estoy metido vos. Mira, anda anda wey, anda Miguel, está ahí arriba. Pero si yo me quedé, apenas paré les dije pausa. ¿Pero después te seguiste moviendo? ¿Pero después te seguiste moviendo solo? ¿Pero estás ahí arriba? ¿Cómo voy a seguir moviendo? ¿Mira dónde estás? ¿Y por qué hay una flecha allá wey, entonces? ¿Estás allá la chucha para arriba? Ya vamos para arriba cabrón. Vamos viendo los contornos del mapa. Me he de peor día. Oh, hay un grotesco aquí. Oye, aquí hay una cueva, eh. Sí. Ya, pues joder, aquí, juntámonos ahí, juntámonos ahí. ¿En cuál? ¿En la que estoy yo o en la que están ustedes? No estaban juntos. Puta, que yo te fui a buscar, pero no estabas mal. ¿Alguien está conmigo? Él se va. Sigo jugando Call of Duty, pero es el único que sí es pospapaja. Ah, este es su amigo que juega Call of Duty con usted. El amigo que juega Call of Duty. Que sólo juega Call of Duty. Ah, pero eso es bueno, po, man. No. Está como Sonic y como Franberg, que juegan puro Dark Souls. Voy al tiro, ah. Yo no te he necesitado. Así podemos matar un par de monos, quizás. Sacamos todo un desafío, po. Ni al 12, coche. Y ya, es de México. ¿Y qué hora es México, oye, doña esta? Señorita Mafi. La Mafi. Señorita Mafi. Creo que están en la misma zona que nosotros en México. Sí. Sí. O una más o una menos, no más. Yo no soy ch sits poniendo a tree Trigger... Y se五 comes.. ¿Qué hace despierto? No tocat. Cochocho… Que hacía si se le despertó hasta ahora. ¿Qué pasa ti ha tomado? Oye, en realidad, cabro, ¿saben que hora hay? Son las 9.50,aje. Son las dos de la… Era la nueve de la mañana. Si teiben, son las 9.50 dice la loca, bo. Ah, temprano,ueva. ¿Te gusta el chavo del ocho? No No sé si es racista ese comentario ¿Por qué? Porque es mexicano Tengo una duda yo Si los mexicanos se sienten orgullosos del chavo Es como nosotros nos digan ¿Te gusta el condorito? A mi no me gusta el condorito Una mierda condorito Hace incultos los weón No, incultos sería no conocer a condorito No, incultos no quiero que no te guste a condorito Tengo todos los juegos blizzard Pero en PC no en PC4 No tiene Todos los juegos blizzard pues weón Cállate ¿Tenía el Warcraft 1? Ah no, ese era el Papa Perdón Acá, acá, acá Estos perdidos Pasaron por acá Estoy cerca de alguien Pero si apretáis Pero si apretáis el pad para abajo Sale por... Me encontré con el SEA que está durmiendo Ya caí, aquí estoy Me estoy juntando con alguien Acá encontré alguien El SEA se quedó dormido hace rato No, estoy aquí Yo qué hago, despierto esta hora Es que mañana me toca de noche Eso ¿Quién está acá? Ah bueno, está el Castor acá Ya Castor llegué contigo Estaba matando unos monos aquí Veinte muertes Buenas, ya nos juntamos cabrón Falta el Manu que está para arriba O para abajo Aquí está, aquí está, Manu Buenas Ya Sigamos haciendo el contorno PAUSA Para ver las habilidades Ay no, si yo Se fueron Si yo soy el Yo soy el que se movió Yo soy el que se movió Pues bueno Ya vean Toco una campana mística Que aplasta los... Uh, esa Uy, esa Uy, otra se fue No le gustó la web Hasta esa casura el diablo Jojo Oye, hay siete espectadores según el conteo ¿Qué pasó? ¿Acanzamos la fama máxima? Saludos Saludos a ellos Tiembla aquí el Man Tiembla aquí Yo estoy listo Listo, 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 listo Ah no no estoy tan listo No estoy tan listo Ya está, no va a morir Volví, no Es mi otra cuenta MariferX2volvino, esa es mi otra cuenta. Bueno, esperamos un like de esta cuenta también, ¿no? Claro, todas las cuentas sirven, todas las cuentas sirven, cuentas clonadas, todo deje nomás. Tú dale nomás. Dale, dale nomás, dale nomás. Todo sirve, todo sirve, toda aporta, todo suma, toda suma, toda suma. Cuando subieron cada uno de los movimientos, no me sirve. Cuando subieron cada uno de los movimientos, no me sirve. Seguir haciendo el mapa. ¿Qué tipo de videojuegos? Pero, pero es que no, pues weán, sigamos juntos. Porque todos los monos que mataste tú solo, si soltaron weán, no los vamos a encontrar jamás. No, no los soltaron, ¿eh? Pero los juegan otros sí, pues no a todos les sueltan weán los monos. No, es que se desesperó y estuvo mucho rato parado, tiene que avanzar. Claro. Mira, acá hay unos guantes. Para de llorar, Miguel. Es que soy muy rabio para jugar. Tronco. Saqué una weá que les tira una campana en la cabeza. Es bacán esa weá. Ah, ya, aquí les voy a poder sacar las weás de los esqueletos, para que no quede la zorra. Pero... Mira, no creo que sea tu internet, amiga. Que... Como... Pero si no molestan esas weá, po, Miguel. Pero... Este molesta menos, po. Este no es más discreto que los esqueletos. No, hermano, nosotros no lo vemos... Miguel. Nosotros no vemos tu mono. Ah, ya, ok. Vemos la pura sombra. Los esqueletos si los veían. Sí. De este mono vemos la pura sombra, no más caminando. Ah, ya, ok. Ya, pero prefiero así. Siento que los esqueletos son muy invasivos. Es que, puta, después si ven el live, pueden ver a cachar que este mono es igual de invasivo, pero es uno solo. Pero no lo vemos, po. Pucha, amiga Mari, yo no puedo hacer mucho al respecto, porque no me deja cambiar la... ¿Cómo quedó el mapa? No, a mí me falta. Mira, mira, aquí se ve la sombra. Vean la sombra del mille, parece que el mono cubre el gigante. Sí, si ve la sombra, la sombra la vi, pero yo no veo el mono. Ah... No. Eh... Bueno, esperemos que te guste y que sigáis viendo los leyes del mille. Sí. Es un hombre que hace mucho contenido. Caleta. Subo cuatro videos al día. Eh, sí. ¿Te gustan los podcasts? Yo me lo cuento. Oye, ¿y qué pasó con el podcast? Había estado en pausa, ¿no? Eh... Todavía está en pausa. En término de temporada. Claro, están las vacaciones por término de temporada. Por término de temporada, término de todo. Oye, pero término de amistad también. No. Oye, nos queda una puerta abajo. Sí, pues yo camino para allá. Ah, sí, pues sí, el Dungeo ese. No, no te miro de amistad. Ah, ya. Es... Pausa de la amistad. Es un problema... No. El tiene problemas personales. Ahí ya no está en mis manos, ya. Papa Fan me dice, oye, ve Kimetsu. Bueno, ya, sí, ya, ok. Basta de estupideces, no me dejas seguirte, listo. Eh, Marifel, con los dos likes. Muy bien. Oye, hay un canal que hace lo mismo también, eh. Aquí todo... Todas las cosas son pagadas, así que promocionen nomás. Después conversamos las lucas. Aquí nada es gratis. ¿Dónde está el Miguel, weón? Se fue solo, pues. Se fue solo, pues. Ah, que bueno, te fue. Vamos a bajando a buscar al Miguel, pues. Pero si aquí íbamos a juntarnos, pues, weón. Yo dije, ya, juntémonos en el Dungeon. Y lo tuve que ir a buscar por otro lado. Y el Seba, weón. Nos vamos a volar la raja esto. Y el Seba, weón. Ya se fue por otro lado. No, pues el Seba estaba afuera, weón. A sobre, a sobre. El Seba está aquí dentro. A sobre. Ataca, golem. Oye, ¿quién más? Ah, hay más gente. Saludos a todos los que están ahí. ¿Esos? Sí, pero a los tímidos también... A los que ven, a lo mejor se están quedando dormidos. Es que a lo mejor ocupan el light para dormir. Ah, tú sí. Como ASMR. Sí, po. Es que tu voz, tu voz es muy relajante con Miguel, entonces... ¿Tú te haces? A toda la gente que se está quedando dormida, le vamos a decir que a todos sus metas se cumplen. Gracias. Claro, que sueñan con... Sueñan con que van a conseguir todas sus metas, todos sus deseos. Ojalá les empiece a gustar el pico. Pfff, te chuche. Sueñan con que su crash les dice que sí. Que sí, sí, eso. Mañana amanezcan día lunes positivo. Eh... Ode, es que es día domingo, igual hay que trabajar mañana. Sí, oye. Que mañana llueve un día positivo. Día domingo. Terminando enero, por fin. Todo eso. Que alcancen las metas de venta. Eso. Que ojalá... Para poder pagar las juntas del mes. Que ojalá el juego que quieren comprarse este mes esté en promoción. Claro. Para pagar con más de un 50%. Claro. Qué más les podría decir, no sé qué más les podría decir. Están felices. Que es que se volvió Darth Vader, ¿no? No. El Magnus... Nunca nos dejó. Está con... Al Magnus le dijeron que le arreglaron la nariz. Le cobraron, nomás. Claro. No sé. No sé. No sé. Yo nunca caché esa hueá así que no te puedo apoyar. Sí. Acá hay un camino también, yo no puedo apoyar. Mira, para mí fue más importante que se te pasara el mico. Mico que el agua de la operación. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Oye, aquí hay un nido de estas mierdas. Cacha, Mafi, la pregunta. Diste en el clavo, ¿ah? Porque somos todos chiquititos. Puta, yo creo que si me paraba... ¿Qué preguntó? ¿Qué preguntó? La da. Dijo, listo. ¿Cuánto miden minions? ¿Son enanos albinos? Enanos sí, albinos no. No, albinos no. Son unas aceitunas. O sea, ustedes son los enanos. Claro, el seba es el gru. Claro. ¿Y por qué no está pidiendo cuánto medimos, weón? No sé, weón de ellos. A lo mejor nos quiere hacer un ataúd. Podría cuestionarnos por qué le andamos preguntando la edad de dónde es. ¿Qué pregunta? De lo que quieras. ¿Cuánto miden los minions? O yo entendí mal la pregunta y estaba preguntando otra cosa. O a lo mejor está preguntando la verdad de los minions, po. ¿Cuánto miden realmente los minions? No sé, po. Yo no sé. Habría que buscarlo como en mi millano favorito wiki. Claro. Yo mido 1.20 si es que queréis salir. ¿Cuánto miden los minions? No tengo. Acá hay cofre, cofre, cofre. ¿Dónde estoy yo? Cofre, cofre. Tira la bengala, pero usted. Ah, la del Monster Hunter. Oh, hoy viene el nuevo Monster Hunter. Oh, hoy viene el nuevo Monster Hunter. Oh. El único que voy a poner es el hermano. El único que voy a poner es el hermano. No, es que parece que va a ser Core Play para Nintendo, pues. Con Nintendo parece. Oh, yo lo tengo para Nintendo. Dice, quiero que hagan un live action de los minions porque van a ser enanos amarillos. Pregunto por ustedes. Son los más cercanos, si alguien se apunta a ver a mi live action. Mira, si estuéramos en México, quizás. Pero está medio complejo hacerlo de acá de Chile. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere que hagamos? No entendí. ¿Qué quiere que hagamos live action de los minions? Bueno. Los vestimos de los minions. Quiero que hagan un live action de los minions porque van a ser enanos amarillos. No, pues ella quiere que... No necesariamente que nosotros hagamos un live action. Sino que se haga un live action de los minions. Porque van a ser enanos amarillos. Enanos con hepatitis. Claro, enanos con hepatitis. Sí. Pero obviamente el papa fan ahí no... Nos mandó a cagar hijo que era lo más cercano a eso. Sí, no. Yo mismo no ve, eh. Es más parecido que un minion pero es copelota, sí. No... Cumplo como con la mitad de los requisitos. Tengo el porte pero no la cintura de un minion. ¿Qué cintura tenían los minions? ¿Qué versión de los minions viste? Ah, no. La regla 34. Ah, ya. Sí, porque los minions tenían forma de poroto, pues, güey. De barris. Ah, entonces calzón. Calzón. Claro, ahí sí. Haciendo esa corrección estamos bien. Sirvo para hacer doble de un minion. No, no, nadie se lo ha caído. Oye, lo bueno es duro. Uh, cayó una legendaria ahí. No... ¡Legendaria! No sé, güey, a mí no sé si me cayó la legendaria. A ver, revisé más. A ver, puede ser la legendaria. Oye, todavía está el mono, ah Uy, ¿dónde está el mono? No oye, no oye Ahí cayeron unas patas legendarias Espadas de dos manos, legendarias ¿Puedes tener ese mono gigante al lado de tu? Oye, ¿cómo te vas a asustar por un mono? No, no, les decía nomás que todavía estaba por ahí ¿Cuáles son las legendarias de las moras, ah? Las amarillas Mari dice que se viene a Chile Por alguna razón insiste con los enanos albinos más que con hepatitis, ah Ya Regla 34, ¿sabes lo que es la regla 34? Ok Muy bien, entonces no es tan chica No, no, regla 34 de los minions, eso sí No he aconsejado porque es horrible Yo lo vi ¿Viste la historia? La historia que tenían con... No, 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 no sé, no Con un vegeta que sale por ahí No, no, no me acuerdo Era un vegeta, no con el chavo ¿Pero por qué haces eso? Con el chavo, güey Y con Chueck parece que era Nooo Oye, ya se fueron Yo me estaba viendo el inventario Pues estamos aquí Estamos aquí, a la huelta Estamos al lado Creo que el mano es el que está más lejos ¿Estáis aquí? El mano se queda de la costa de lo que hacía yo ya Nooo, como te lo ocurre Terminemos esta misión y la dejamos estar Me parece Claro Si Si soy chica, que mis hermanos tienen 15 años más que yo Uy, ¿cuántos? Oye, ¿qué edad tiene tu hermano? Jajaja La hueá Buscando, buscando la respuesta Mira una sopita Mmm, sopita de caca Bueno, bueno, ahí están los porotos granados con la sopa caliente para el verano Ay, qué rico Bueno, hoy día los porotos granados Es que se supone que si tú tenís calor y consumís algo más caliente Que tu cuerpo Tu cuerpo queda Porque más por más Es más No, pues Si por eso los colombianos toman café Por Con calor Me importa que hagan esos juguedones Están todos metidos aquí esos culián Jajaja Jajaja Oh, señor Jesús Por favor, apiáate Apiáate este canal ¿Esta hueá es que eran? Ah, ¿estos mataban todos los monos o no? O algo así No, estas hueá estaban como bonos Maffi Maffi nos dice que adivinemos que edad tiene Ya, pero que nos de pistas El hermano tiene 15 años más que Que ella Que ella Y Dijo chiquita Así que puede ser que sea menor de edad 15 años Dijo hermanos O sea, tiene dos hermanos mayores O sea, más de uno Con el L1 te ocurre que... Si, si, si L1, L1 Me hizo atacar el juego Eh... Ah... Por oleado Fuck Él tira fuego Ah, estos monro conchas de su madre Cuida que va a explotar Mira, si todo... Todo el tema no Si el modo experto es fácil y weá Se ve... Aquí realmente se ve si es tan fácil o no Con los jefes Con los weones especiales Aquí es donde se ve realmente la dificultad Que hay weones que son muy muy hardcore Y estos son del principio, o sea, no... Pero de aquí a más rato vamos a estar hechos... Uh... O sea, hay... Sí... Hay momentos que igual vamos a tener que tener cuidado Que hay unos weones que tienen un poder que se llama... Magia arcana Y que tiran como un rayo morado Que si te paras y al medio la wea te pulveriza la vida Ya, dijo... A ver... Tengo cero años No, apenas pasé... Por estar leyéndome con mi explosión Ah... Uno ya pasó a la universidad El otro no Están estudiando Pero esos datos de tu hermano danos una pista Tú vas a haber calmado Uno me lleva 15 y el otro 10 Están los dos estudiando Claro, uno va a la universidad Uno ya pasó a la universidad y el otro no O sea, pasó a la universidad O sea, debe tener 18 No, ni cagando No puede ser No puede tener que tener como menos Menos 10 años Menos dos años No, no puede ser ¡Algo no cuadra, amigo! Un hostal... Yo creo que ella hacía referencia Como que hay uno que está en la universidad El otro saludo a la universidad Entonces si está en la universidad Ya puede tener entre... Papafandise 14 Esa es su... De todas maneras... El día que nos conozcamos Nos saludamos de manito nomás ¿No? Nadie ve eso Cosa que no quiere decir Que estamos organizando una justa Ni nada por el estilo ¡Ah, no! Si, las niñas de México ¿Qué se quedó atrás, Miguel? No me pongáis en peligro el problema, Castor Por favor ¿Nos vamos a dar la mano nomás? ¿Qué esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, saludos! Estos países nos para afuera Por favor No me digas No me digas No me digas Esa es cosa que no es una Nooo... Tu mamá sabe que ves Eso sería? A lo mejor se va a pegar un Manic Y nos va a decir Saben que chicos Ya no los puedo ver ¡Oh! Mi mamá no me deja verlo El traicionero Manic ¿Deseas teletransportarte a no sé dónde? No hay nadie más traicionero que el Miguel Que nos dejó botados con el Dark Souls Como esta gente ¡Oh! 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 ¿Pero por dónde es? ¿Para arriba o para abajo? Tenemos dos caminos No sé Yo vine para abajo Ah Ah no nosotros Nosotros llegamos por abajo Perdón Lo que pasa es que hay dos entras Es que hay que averiguar Hasta que encontramos lo que andamos buscando Creo que hay que destruir como una juega ¿No? ¿No estoy loco? Sí Algo así no sé ¿Todos salieron del dungeon o no? Sí Todos salieron ¿Los cabros salieron o no? Sí Estaba bombado ¡Ah! ¡Hueón de oro! ¡Hueón de oro! ¡Hueón de oro no! skemos de ampar una No cabros Aquí vengo a ayudarlo ya No... Murió murió murió! Buena Piñata 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 Ya ¡παusa! Ser así pausa A ver que éste con dos verse dropió la vida ¡Pausa de inventario! Lero Lero Yo no tengo tantas weas buenas Tengo puras weas, charch Me están matando a un weo Creo que nos están pegando A mí no Ahora tengo una espada No sé por qué tengo una espada De codo por el coit No, siempre conviví con adultos Porque nunca tenía amigas en la cuadra No existen las tinas Ah, pero eso es lo mismo cuando era más niño O sea, no es 14 16 Sí, yo también digo que puede ser 26 Entonces me eduqué como si fueran adultos A mí me pasó un poco lo mismo Hijo único, familia vieja Fumando pasta todo el día Claro Pasando tiempo con mi tío en mi pieza Claro Ya pues hay que subir o no? Están haciendo el... Sí Sí, voy, voy, voy Está viendo el que estaba haciendo el Miguel Porque estaba luleando en una esquina solo No pasa nada Se pone a lulear, güey Ah, mi control es del color del circulito de abajo No me había dado cuenta Oh, mira tú Yo tampoco me había fijado El mío es verde Déjame buscar el guán verde Ok ¿Por qué no tiene color? El mío sale naranjo Ah, porque no tiene color de naranjo Todos nos hubiésemos estado hablando de eso Ya, a ver Aquí tenemos que entrar a varias dungeons ¿A varias? O sea, es que depende de la suerte que tengamos Porque se supone que tenemos que encontrar El altar del canciller de no sé qué hueá Y tenemos tres tumbas generalmente para explorar Entonces, si tenemos suerte, encontramos la primera Si no tenemos tanta suerte, la encontramos al final Si quieren explorar todo Entonces pasemos la tres, güey Independiente del orden Hay gente aquí que no pasa, que no quiere Me bajó un sueño, güey No les voy a mentir Ah, cosas Me viene así como un letutit Me dio así algo como lo que me pasa con el Borderless No, 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 si estoy entretenido Pero de verdad estoy entretenido Que le hago creer que me gusta Juguando una misión cada dos años Eso suena muy mal, jaja ¿Qué cosa? Los del tío, muchos memes Los del tío, no se explica No, tranquilo Eh, ¿pa' dónde? ¿Cuál nos vamos a meter entonces? Ya, que el Magnu elija ¿Qué él decida? ¿Qué él decida? ¿Ya lo perdí al Magnu? No, si estoy aquí Ya, esa que está ahí Esa que están ahí Vamos Ya, la de abajo Ok, vamos ¡Pausa! Desbloqueada el Ilegal, espérame ¡Puuuuh! ¿Me salí? Uy, qué sin... ¡Uuuh! Lanza cadavérica ¡Perdón! ¡Un anillo! ¡Perfecto! ¡Soy lo único que es Miguel! ¡El golem! ¡Pero no se dropean! ¡Pero tanto, púrgame! ¡Pero no me acordaba de que dropearon tanto! ¡Maldiciones! Debo evitar ¡Maldiciones! Debo evitar ¡Maldiciones! Lo que pasa, Seba es que entre más alto el nivel más... ¡Whear! ¡Dropean los monos! ¡Calmao! 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 ¡Murió el lapen y... Si, o para dropear puros callarros mejor no deberían nada, ¿cierto? ¡Ah, puta no! ¡Espera! ¡Peremos pocos, hombre! Es que... Mi voz lo dice todo, pero... ¿Cómo vamos a escuchar tu voz, amigo? Estamos leyendo este nomás... ¡Mándate! Lo dice todo, pausa, pausa. Ok, ok. Mándate un audio. Aumenta el arma por ciento... ...y sólo son 10% por cada SBI reactivo. Un 90% Aquí tengo uno solo. Sigue al Miguel en Instagram y le manda un audio. ¡Oh! ¡Aaah! ¡Carame! ¿Por qué hay dos personajes de nuestra cuadrilla que andan por acá? ¿Qué pasó? No sé, po. Me dice, espérase un poco, pero es que... Mira, aquí está Rambo. Rambo y el Avatar, contando la pura fobación. Ni el catorce. ¿Y por qué el Miguel ya era ni el catorce antes de mencionar el Miguel? ¿Por qué anda luleando, po? Sí, están haciendo una hueá escondida en los árboles y ya lo caché yo. No, sí, pero hay que despegarse mucho a este momento. Hay que dejarlo solo. ¿Ustedes se alejan? No, es que a mí me gusta hacer el contorno al mapa. ¡Estres! Yo les dije, hueón, pausa y ustedes siguieron. Y después, ya, ya, juntémonos en la dungeon. Y después los tuvieron a buscar a los tres lados distintos del mapa. ¡No me mueen! Miguel, cuando dijimos eso, no nos dimos cuenta que había monos al lado de nosotros. Tuvimos que ir a matarlos. Sí, po. Si no, es una cosa que le hiciéramos porque queríamos. Y aún así tienen el nivel más bajo, po. No sé. Puta. Aquí hay un evento en la sala grande del medio que no hicimos. Hay que devolverse, hay que devolverse. ¿Es con tiempo? Ah, verdad, sí es tiempo. ¿Qué hay que hacer? Sobrevive a esta hueá. No entiendo, mis poderes. Por eso ya tengo el círculo. ¿Cuál ya tengo el círculo? Oh, la verdad, círculo. Tienen, ni el catorce lo libraron. Aguanta play un poquito, ya quedan poco. Cinco segundos. No. Evento completado. Buena. Tiene el 15. Sí. Yo subí uno nomás. A ver, el Mafi dice... Eh... Saben restar, ¿no? Les digo que año nací, ok. Bueno. Ahí sí, pues ya con eso... Mira, y en el peor de los casos, si no sabemos restar, tenemos calcular. Google. ¿Hace cuántos años fue el año... algo? Claro. ¿Cuántos años han pasado? Claro, si nací el año tanto, ¿qué edad tengo? Si no sabemos restar, sabemos cómo buscar la respuesta. No se preocupen. Claro. Guatazo. Cuidado, que hay que completar. Vale, ¿qué tal señor? Uuuu, me ha partido que dejaron aquí. Claro, tiene todo rojo. Les voy a decir los años que tengo al revés. Ok. Si dices 69, también va a pasar. Oye, que le dio risa a su propia talla, buen. Que esos son los famosos chistes pa' uno, buen. Eh. ¿Quién anda acá adelante, solito, jugando? Ah. Ah, pensé que venían atrás mío. ¿Qué? Tengo un seguidor no en la play. ¿Diablo Crew cacha, buen? ¿Diablo Crew? Estamos alcanzando la fama, buen. Por fin. Por fin está dando fruto, buen. Tener que aguantar este trío, bueno. Vamos a jugar Diablo 3 en todas las dificultades. Claro, claro. Voy a cambiar, voy a cambiar la descripción del canal, bueno. Y lo voy a poner, bueno. Sí. Canal dedicado a Diablo. Juego Diablo 3. Maradón semanal hasta que salga Diablo 4. Claro. Oh, oh, oh. La wea pa' el pico. A nadie le dice todo. Ok. Es que no te sientas presionada. Así era un tema de, como para conocer. Te comentamos. Claro. Nosotros no somos un canal, como puedes ver, muy grande. Así como, ay, qué grande el canal, wea. Entonces, a las personas que se conectan, que son pocas, pero que se conectan relativamente seguido, ya los conocemos. O sea, ya los conocemos de nombre, cachamos en qué hacen, aunque se nos olvide de repente, pero... Pero hacemos las preguntas. Hacemos el intento. Entonces... Es para saber de las personas. Porque sabemos, no sé... Veintiuno no está, y tan chiquita. No, pues dijo que ponía la de la al revés, pues entonces tiene doce. Ah. Ya. Es que pensé que no... ¿Ustedes salieron? Abandonado. Sí. Pensé que ya había abandonado esa línea de... Esa línea argumental, pues, wea. Entonces pensé que ya dijo veintiuno, y hoy ya está diciendo como no, oye. Tener un concepto de chiquita un poco distinto. Que veintiuno no es chiquita. No. O sea, para mí, lógica. En realidad, estoy pisando los treinta y dos, ya no... Puede ser que veintiuno sea igual chiquita. Ah, bueno. Entonces... Si, ya entendí que era wea al revés, y ya... No necesitan corregirme. I got it. Por favor mío, perdón. Es que tengo que dividir mi atención. Prestar la atención a los cabros. Ver el juego. Y el chat. Entonces... Cometo errores. Tiro petardos cuando no tengo que tirar petardos. Pasa. Aparte que los cabros van como apurados. Como que... Es la antena con las armas. Sí, el torpedo en el poto. Siempre es así. ¿Quién? No, si es la angustia de las armas, loco. Es la angustia de las armas. Si no doy... No estoy haciendo lulo, wea. No, pues ya queda lo mismo. Si cada wea le botan weas diferentes. Oh, my God. Gastor, creo que nos vinimos para otro lado. Oh, me enceleron unos dorados. ¿No se ven unos dorados, wea? Me morí. Me morí. ¡Muy contigo! Me dejaron pelando solo con unos dorados, wea. Yo estoy aquí con un montón de weares. Esos son los que me están atacando a mí. Me acongelaron en el aire. Oh, weón. Esta está interesante. ¿Y cómo resuceto? ¿Cómo resuceto? ¿Arromanés? Queda aquí. Ahí estoy volviendo. Eh, déjale, volví. Oh, me acongelaron. Uh, vale. ¿Te imagináis jugar en modo extremo y que esta wea te pase a nivel 60? ¿Qué era que hace? En modo extremo tu mono tiene una vida. Ah, verdad. O sea, tú ya estarías muerto. Forever. Oh, weón. Estoy pedido. Peche de tu madre, no. Bueno, culiados duros. No, me van a coger a... Ya, pues golem de mierda. Alguna wea. Si no traigo de vuelta los esqueletos, weón. Ay, te bajé uno, weón. No, no, no. Uaaah. No, 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 no. Ah, me congeló, me congeló. Oh, ahora tenés que tomarme una poción. No me gusta eso. Por qué no? Puta, me congelé. Un agua de honor. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No sale, vaya. Gol, le p***o. Me congeló por detrás. Me congelaron. Buena, captor. Ah, están los cabros, weón. Ponche, tu madre. ¿Dónde vine a parar? No, 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 no. No, no, no. Cuidado. Me estoy weando. Papá, fue un weón, antes de tener que ser responsable. No, juegue lo inexperto. ¡Esperto! Pero si me quedan, ¿cuál es el problema? ¡Nada! ¡Porque es monoculado! ¡Una wea! ¡Oh, que costó, wea! ¡Que la chucha, wea! ¡Oh! ¡Pulse para identificar! ¡Aaah! ¡Oh, wea! Yo en la vida solo sirvo para gastar oxígeno, tonto. Estamos todos en la misma. 21, tengo 1889. Ok. Estoy muy chiquita, yo conozco a alguien que fuma Vale a los 14. Se va a matar porque es como Emo. Ok. ¿Fuma a qué, wea? ¡Ale! Vale. Me imagino que hierba. O a lo mejor, es que Vale, ¿qué será? Primera vez que participo en el chat, Nalakandrantke. Buena, Nalakandr... ¡Hola, wea! ¿Qué se siente tener el mejor acento de la vida? ¿Qué se siente tener el mejor acento de la vida? Oh, amiga, no sé. Yo creo que estáis escuchando otro canal, porque el acento chileno, no sé si tiene muchos... muchos... muchos fanáticos, así como... Oye, wea, wea, que bacán el acento chileno, me encanta. Porque a lo mejor estás hablando de ella, poña. A lo mejor? Sí, puede ser. No, no, no... No conozco a nadie que aprecie, así como... Oye, los chilenos, qué hermoso acento que tienen, wea. No, ni los chilenos, yo creo. Ni nosotros mismos nos toleramos. ¿Qué se siente cumplir mis sueños? ¿Qué sueño? ¿Por qué es tu sueño? Esto me está... Estoy... No está tincando que un troleo más grande que... Puede ser, ah. No importa, pero ha sido... O Miquel, Gonzalo, el Segovia... ¡Claro! Se hicieron una cuenta nueve, los cabros. Uh, ¿te imaginas que sea ese weón que era karateka? Oh, el español. Oh, pero nos faltó más, pero igual. Vamos, Carlos. Sí. Manu, feliz ahí, eso, busquemos el nuevo. Ya, bueno, si terminamos este y... Terminamos esto, eh. Es que voy a hacer pipí, pongo el tiro. ¿Qué te iba a comentar? El Seba no conoces esa historia porque el Seba no estaba con nosotros. No, no estaba. ¿Qué pasó? ¿Los trolearon? No, o sea, cuando estábamos en YouTube, cuando recién empezamos como de vuelta. Ya. Y se conectó un... Un español. Un español. No, como el hijo... ¿Cómo era la weá? Sí, se conectó un loco que empezó a decir... Mira, el loco no ha hecho mierda porque estábamos jugando Dark Souls 1. Claro. El loco no ha hecho mierda porque éramos malos para jugar la weá. Claro. Ya, no estaba equivocado, pero no era la forma de decirlo. Jajaja. Y yo le seguí el juego al weán, po. Y después dijo, ah, ustedes no sé qué. Y espérenme que voy a tener... tengo que ir a buscar a mi hijo a karate. Y no sé qué, weá. Ah, pero sí, sí me acuerdo de esa weá. Ah, ya. Y que no, mi hijo les va a romper la madre. Y yo como, ya, pero a ver, ¿qué cinturón es? Jajaja. Y lo empezábamos, weón. No, mi hijo es cinturón verde. Y es como, ah, pero weón, esa weá es el primero que te dan y tenís que pagar para que te den esa weá. No tiene ni un mérito, no sé, al final... Puta, yo me acuerdo que los cabros estaban terlechoreados porque yo le seguía mucho el juego. Y yo estaba entretenido, weón, weón, weón. Fuck. Me congelaron. Muere, 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 muere. Muere, muere. Insisto, nada, nada es peor que los monos culeados con... Con amarillo. No, con esa weá de rayo arcano, weón. Ese rayo, weón, me da... Mal recuerdo. Esta weá es congelada, weón, weón. Gole, muere. Por tu... Amo. Me trapequé. Me trapequé. Me trapequé. No hay más juntas. Sí. Cuarentena. Aquí hay una escalerita. Chile, ves acento. Gracias, Papafan, por apoyar ahí con la moderación porque yo estoy... Estoy sobrepasado por las cosas que tengo que hacer por este canal. Ya, yo... No es por ser insistente con el tema, ¿eh? Pero yo todavía no entiendo. ¿Mari tiene 12 o tiene 21? Porque después se corrigió y dijo que eran 21. No importa los años que tenga, amigo. Ojalá se quede. Sí, tu truco. Ya, pero cuéntanos otro poco entonces de ti. ¿Qué estás estudiando? ¿Vives con tus padres? ¿Cuáles son tus hobbies? Y al resto de las personas que están en el chat también pueden opinar, ¿eh? El amigo que se presentó ahí, que era la primera vez que venía. Digo alguna cosa más. Claro, ¿cómo se llamaba? Annalacrant. Cacha. Annalacrant, pues, weón. Anastasio. Anastasio apretado. Me dio sueño y... Ya, si nos queda esto nomás, weón. No, así es mentira, si no tengo sueño. Pero mañana igual no tendríamos la entera... Así es temprano, weón. No, no sé, yo duermo en la pega mañana. Por si vos trabajáis en tu casa, weón. Por eso. Contesto los correos, contesto los WhatsApp y... Como trabajo en la cama... Tiro un poquito para atrás la colchita y... Y buenas noches. Y buenas noches. Hasta que me dejo el celular en la mano, cosa que vibre. Mmm... En el hoyo mejor. No, es que duermo incómodo, pues, weón. ¿Sí? ¿Se supone que esta es la catedral? No. No hemos encontrado lo que andamos buscando. Vamos a tener que ir al otro... Al otro bújero. No, por aquí estamos buscando... El altar del canciller para encontrar la corona del rey esqueleto para poder recién llegar al rey esqueleto. Esa, weón. ¿Sabéis cuál es el problema? Estamos como la... Estamos como la mitad. Que el Manu del capítulo 1. Mañana va a poder jugar menos enchanter porque va a estar el cagado de sueño. No, porque mañana tengo que ir a trabajar. Cuidado acá. Pero... No... No te lo oculto. Uy. No es que me lo sepa en memoria, pero cuidado acá. Va. ¿Ahí entraron? Enchúfate, eh. Vos seas, hombre. No quiero estar en memoria. Eh... ¿Cómo vas a tener 21 días que no vas a estar en la universidad? Es que puede ser. Por lo mejor tu papá o tu mamá tuvieron un affair. Y... Y... No, tampoco. Apoya en las matemáticas. No sé, estamos elucubrando. Estamos... ¿Cómo se llama esto? Eh... Especulando. Es que... Estábamos tratando de que no fuera el menor de la punta. Estamos dando la cacha en realidad con el chat. Pero... Pero estamos haciéndolo con... Con respeto. Oh, Genshin Impacto. ¿Qué pasó con Genshin Impacto de hace tiempo? A esa hueá le íbamos jugando así. Hoy lo podré descargar. Ahora que tengo espacio para el segundo. ¡Ahora llegaba alguien! Oye, no... Pero... Sorry, pero no entiendo. Pagafar le pregunta. ¿Qué tipo de juegos te gustan, Marifer? Marifer. Y fue como pues. Me gusta así como eso. Ja, ja, ja. Algunos. Y Gamafar empezó RPG. Si. Genshin Impacto, algo así. Si. Me gustan. Eso. Otra cosa que los... Es que los juegue. Ok. Ah, o sea, por eso... Ehm... Por eso tienes cuenta de Twitch pero no transmites. Te dedicas a ver cosas. Mmm... Que pollerita. Ja, 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 ja. O sea, no la caí. Porfa. Ja, ja, ja. Porfa. Ja, ja, ja. Aquí está el agua que estamos buscando. No. No permitiré que regreses a ese monstruoso león y cae este mundo. No. Ay, ¿por qué me pegó a mí, güey? ¿Estás allá adelante, güey? Oye, baja muy rápido este dedo. ¡Cadáveres! Ay, pero güey, no duró nada. Encantación inquebrantable. Bueno, desbloqueamos esa güeya a Kahn. ¿Qué cosa? El portal al poblado, güey. Que esa güeya ayuda a galeta. No sé cómo usarlo, eso sí. es que el empecé el agua tenía un botón dedicado el pala también juego de mmo rpg así era es que si eso ya son world of warcraft y world y otros y que juegas apretando para la derecha para la derecha te voy no aprieta para la derecha a la tienda a la tierra que hay una cuestión que se volverá el cementerio no hay que volverme de aquí para allá hay que llegar a no a tristar no te voy a ir yo vamos adiós tengo que volver es que sea más rápida chau con esto y dónde está cantar el tera y se lo jugamos nosotros miguel o no y si y hay un no hacen el ion yo creo que se lo jugué pero no estoy seguro y yo no me suena son para ganar los mmo pero con su mucho tiempo yo jugué final fantasy 14 yo me compré todas las expansión el desagüe del juego culián me aburrió no jugué lineage 2 jugué world of warcraft mmo no y el que más me gustó fue final fantasy pero en mi el que más me gustó fue world of warcraft no yo no creo que nunca juego un mmo ah bueno ese pero a lo mejor sale world of warcraft para consola o ahora que lo compro microsoft lo va a querer en xbox el otro día está él estaba cachando el concierto el skyrim online que es como esa hueá pone un mmo el skyrim online es hueá pero ese no ese está full en inglés pero no tiene así que no tiene mensualidad porque el world of warcraft tiene mensualidad y el final fantasy también este no pero ese el skyrim online que tenía creo que se lo sacaron después no por lo que estuve pensando que está viendo no que yo sepa nunca tuvo mensualidad comprar ahí el juego y listo bueno la hueá que es pay to play como el como se llama esta hueá como el black desert por eso no como el otro día me voy a comprar pay to play porque comprar el juego y poder jugar no es con suscripción ah claro el black desert y ese es el black desert es bueno también creo que lo jugué no no lo jugué con ustedes lo jugué con el kenny discord no no tenemos no sé si los carros tendrán no yo tengo discord pero no no tengo como grupo de discord así como como tu propio disco no claro no si yo también lo ocupo para conversar cuando juego a dónde se fueron cabrón cosas yo estoy revisando las como se llaman las casas que hay en la posada hay un libro en la pieza al fondo que eso da un poquito de experiencia que me dice papa fan tú tenías un discord no sé si es tuyo pero como que soy un admin de la hueá ¿no? estoy loco pero hay que pagar para tener un servidor de así como mi servidor de discord no creo que no parece que para ciertas juegas así como no sé para ciertas funciones sí pero creo que para poder hacerte un server no porque yo me hice un server con mi familia de discord ahora con diablo le pegamos parece las funs hider pues weón debe ser lenta como río caca eso sí oye migueles no hay tu juego de rol lo dejaste de lado weón no hemos jugado weón no después no los dejé los dejé de grabar weón ah ya de hecho los nuevos los dejé como privados vale vale sí obviamente si llegamos a tener un grupo grande va a haber que profesionalizarse un poco y armar weón como el discord y obviamente marifera estará invitada chepo ahí no sé cómo lo vamos a hacer chepo de hecho mira yo sé que está medio muerto en vida porque en realidad el tema de los streams por temas de itinerario entre el castor y mío no hemos no hemos podido tener la frecuencia que teníamos antes pero de vez en cuando wait que me estoy demorando un poco yo no sé si seas usuario de este tipo de tecnologías y a todo el resto de las personas pero ahí está el instagram del ah sí del group in de tu canal que lo copié como el hoyo me faltó la ls no es papá fam borra ese mensaje ahí sí ese marifera pregunta qué tipo de música escuchan cuánta altura de la vida de todo de todo no mientras sea armónico y agradable del oído leas armónico no quiere decir que sea música instrumental puede ser heavy metal igual pero que suene bien que sea se quedó el mío no está arreglando mi cosito para que no me ween de mi estandarte pero 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 y quedó verde igual pero si yo quise dejarlo verde por qué está en inglés mi inscripción no 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 está con están están en español parte en inglés pero está en español que yo me acuerde a menos que me lo haya hackeado que cosa que cosa la descripción del canal habilidades que hace la cadena o sea la la campana bueno no puedo ahorrar mensajes de antes eso yo estoy cantando nalacrant te sigue gracias nalacrant por habernos seguido esperamos verte de vuelta hoy día fue un éxito bueno diablo 3 parece que le tenemos que haber hecho caso al sea one y empezar a transmitir esto en vez de los otros bodrios que estamos jugando un solo capítulo de diablo one y como cuatro seguidores de una y hasta con raid que se rajó el sonic eso estamos ya están bajando los espectadores y están bajando los ánimos porque ya es tarde acá en chile así que vamos a despedir el capítulo de hoy día nos pueden seguir también en youtube que esta semana prometo dejar cargando los capítulos que están como privados aún para que se vaya subiendo de a poquito para ir llenando espacios de lunes a jueves por lo menos con los que están pendientes y nos vemos cuando chicos alguien activó la misión principal no me gusta volver al taller a puta si yo le hice sin querer a este cargo ahora vamos ya tratemos de no apretar la x cerca de las personas con el símbolo de misión yo estaba haciendo otra cosa mañana es lunes mañana es lunes 1 y martes tengo noche 1 y martes tenis noche ya acá vamos miércoles miércoles o jueves papa fan dice mañana es 3 estremea cod maldito mano mañana jugamos cod man de user de quien juego what de warzone a ver papa fan es el rey de warzone ay weón son 20 para las 3 de la mañana sí yo tengo que ir a buscar bueno esta wea aguanta bueno yo también yo quería probar el raybone 6 el raybone 6 extractor sí yo traté de bajarlo con el game pass del pc y no puedo porque no sé si en algún momento me hackearon la cuenta no sé qué mierda que está vinculada con una guaya que se llama como linti minti y no sé qué chucha y la desvinculé y la única opción que me da es vincularla de nuevo a esa cuenta entonces levanté un ticket pero no me han pescado ni por si acaso los weones le mando al tiro al canal minti o sea aquí en minti marifer perdón que estaba con el minti en el minti igual está en el en la descripción de tu de tu si no me equivoco si es que no estoy perdiendo la gordura la gordura porque la gordura no no la había estado perdiendo no sé naio no sé la última vez que nos juntamos me quedaba la polera más suelta a mí que al resto no sé es que la seca ahora después de comer la polera no aguantaba mucho y yo estaba ahí digno así que no sé hay que dar el nombre del stream agregando youtube instagram como ahí está el youtube hay que editar el nombre del stream agregando no wey no si tengo que hacerme esa wey ahora pronto si bajaron de los 225 los que no tenía vale marifer tú igual no sé tú a ti te quedas para dormir me imagino pero que tengas buen día mañana y gracias por habernos acompañado hasta el final te deseamos lo mejor esperamos verte de vuelta papa fan viene ahí el trabajo de edición en cacha jesmin a última hora nos sigue también gracias jesmin por el follow la está rompiendo esta wey vayas a tomar un mentix culiao no podemos bajar ahora pídanla el día de mañana nos quedamos porque bueno no podemos guatear ahora está subiendo como jesmin hola hola jesmin gracias por haberte unido desafortunadamente justo al final jesmin justo al final nos estamos retirando pero cuando volvemos en eso estamos cuando volvemos yo todos los días entre el miércoles y el viernes miércoles jueves viernes sábado no porque el sábado jueves con los otros la traición hermano la hermana fiel diablito munici gracias vamos a estar transmitiendo parece que diablito por un tiempo estábamos pensando en el dying late pero parece que nos agarró mucho ni en twitch ni con el ni con los jugadores así que puede que tengamos diablo para rato a ver yo mañana me comprometí con papa fan a jugar COD así que nada que ser ahí el martes tengo polola el miércoles podría el jueves si es que no me sale voleibol podría y el viernes también podría así que tenemos parece que vamos a tener harta transmisión esta semana si es que se alinen los astros así que jesmin marifer y a todos los que se unieron a la crán a todos vamos a estar moviéndonos nos vamos a estar moviéndonos esta semana ya así que ahí esperamos poder verlos y verlas a todos por aquí en red entero eso chicos gracias 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 que tengan buenas noches o buenos días dependiendo de donde sean y nos estamos viendo en la semana denle ahí para que les avise el twitch que estamos en vivo die light crossplay con que con play no estoy seguro ese lo tengo y lo puedo acompañar de play de play habría que investigar a que hora mira marifer nosotros transmitimos generalmente entre las 9 empezamos entre las 9 y las 10 de la noche horario chileno ya transmitimos tardecín pero si hay 4 horas de diferencia van a ser como a las 6 o a las no sé cacha papas fan ahí con la con la con la transformación horaria a las 7 pm transformación horaria ya a mi también me está fallando ya me está dando sueño el éxito el éxito el éxito si y jesmin con la respuesta de no es crossplay el die light así que juegalo solo papas fan porque no hay opción ah gama fan preguntó si era crossplay si si pero echábamos el sea poníamos el papas fantasma el extraction es crossplay gama fan si pero yo le pregunté no tiene xbox si no tiene ah pero lo podría comprar no tiene game pass tendría que comprarlo y yo estoy en proceso de que ubisoft me conteste para ver si puedo desvincular de forma definitiva la cuenta y probar si es que me corre ¿Ubisoft o game pass? más microsoft eh no pues si es del juego de quien es es de ubisoft sí pero está en game pass ya pues pero a ver me molesta que me corrija wea que estoy viendo yo pero si dijo recién porque no lo pudiste instalar porque tuviste problemas con game pass porque game pass tenía acceso a otra cuenta a otra cuenta no eso fue lo que dijo game pass me redirige a ubisoft porque el juego es de ubisoft y en ubisoft tengo que asociar la cuenta de game pass y la cuenta exo que está asociada a cualquier otra persona que no soy yo yo la desvinculé pero no puedo eliminarla entonces la única opción que me da es vincularla a la cuenta que no es mía por ende no puedo obtener el juego de rainbow six no sé si es tarde o porque sigo entendiendo que game pass tiene el problema que tu cuenta en microsoft está asociada a otra cuenta eso es lo que entiendo en ubisoft ya ya sería no lo entiendo ok ya eso chicos gracias a todos nos vemos en la semana que tengan todos un excelente día o noche y nos vemos son los mejores nos vemos adiós avísenle a sus amigos que están jugando a diablo para que nos vean todos